Hola, acá te traigo otro quiz para que pongas a prueba tus conocimientos, en este caso sobre Passive Voice. Recorda entonces que son 10 frases para completar y vas a tener 5 segundos por cada una y si no te alcanza este tiempo puedes pausar el vídeo. Si quieres repasar el tema de la parte teórica puedes ver este vídeo. Ahora sí, empezamos. English speak in many countries. Empiezan a correr los 5 segundos. English is spoken es la respuesta correcta. Number two, my salary every month. Hay que usar el verbo pay. My salary is paid every month. Está en presente porque dice cada mes. Number three, my car last week. El verbo es repair. My car was repaired. Last week nos da la ayuda de que se han pasado. Number four, this song by John Lennon. Write. Was written. Number five, es una pregunta, ojo. How often the Olympic Games hold? How often are the Olympic Games held? Conocías el pasado participio del verbo to hold. Held, held. En pasado en participio es igual. Number six, his travel expenses by his company. Not pay. Una negativa. Are not paid. O abreviado, aren't paid. Number seven, where this pot make. Where was this pot made? Let's go with number eight, Jim's bike. Last night. Steal. Was stolen. Porque dice last night. Nos indica pasado. Nine, these articles by Stanley. Write. Were written. Were written. These articles in plural. Y la última. Number ten, paper make from wood. Paper is made from wood. ¿Y cómo te fue? Escribime tu respuesta en los comentarios, así te leo. Y bueno, nos vemos en el próximo quiz. Y si aún no estás suscripto al canal, puedes hacerlo acá apretando la manzanita.